¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Wonder Woman? ¡Corre apertura! Muy buenas, Nacen YouTube, comandones, Lucas Baini, estos Cámara en Mano y estamos en un nuevo video, en este caso la review de Wonder Woman 1984, Mujer Maravilla 1984, sí, la segunda parte, una vez más protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins. Y en esta segunda película nos vamos a ir a los 80 con una estética y también con una estructura muy de película de los 80, ya vamos a ir ahí y porque eso pudo haber afectado bastante el desarrollo de la historia y de la película. La historia sigue a Diana que durante las últimas décadas parece haberse instalado en Washington, actuando en secreto para proteger al mundo. Pero todo se va bastante al cuerno cuando Maxwell Lord, un empresario charlatán, logre obtener la piedra del deseo, un artefacto capaz de cumplir cualquier deseo, pero a cambio de algo. Así, Maxwell buscará obtener influencias por sobre los empresarios y líderes políticos más poderosos del mundo y para peor, la mismísima Diana, junto a su nueva colega científica, la doctora Bárbara Minerva, se topan con esta piedra y sus ingenuos deseos pueden traer muchas complicaciones. Y si les cuento la sinopsis de esta manera, casi como un cuentito, es porque la película tiene un tono marcadamente infantil. Y quizás es por eso que para muchos puede ser la decepción del año. Wonder Woman 1984 para mí tiene muchos puntos a favor, pero terminan diluyéndose con la constante presencia de problemas que van apareciendo y se hacen constantes en toda la película. En primer lugar, esto, que el malo de la película sea un objeto. La historia establece que esta piedra del deseo tiene estos poderes porque el antiguo dios del engaño la creó como una especie de arma, pero nunca nos lo muestran. Ni siquiera a través de una narración con imágenes encima a modo ilustrativo, como por ejemplo, no sé, la leyenda de las reliquias de la muerte en Harry Potter. Sin dudas esto viene a partir de las críticas que recibió la primera película con ese final sumamente instalado en la mitología. Y sí, hay que decirlo, pasado de rosca respecto al tono que venía manejando hasta ese momento. Al público general fue lo que menos le gustó de Mujer Maravilla y creo que por eso acá lo vemos todo tan tan contenido. Por otro lado, el ritmo me pareció súper, súper lento y repetitivo. Y me daba un poco de bronca porque no es que no funciona nada. Te puedo agarrar fácil, como mínimo, cinco grandes momentos de la película, pero ninguno termina de cuajar con el resto. No termina siendo como armonioso con el resto. Es como una ensalada armada rápido, como que están todos los ingredientes ahí, pero no se le dio el tiempo de cuajar, de que se fusionen correctamente. Entonces cada uno de los ingredientes termina teniendo un sabor chato. El humor tiene sus momentos. Chris Pine vuelve como Steve Trevor y su química con Gal Gadot es instantánea. Pero hay muchas escenas similares que lo tienen a él, como este hombre fuera de su tiempo. Y la verdad es que por un lado hace que de repente estemos 20 minutos sin ver que la trama avance en ningún sentido. Y por el otro le saca el foco protagónico a ella, que debería ser la protagonista absoluta de la película. Gal Gadot para mí es la Wonder Woman definitiva. Cada vez que aparece en acción y la vemos con el uniforme, completa la pantalla. Se hace propio el personaje. Para mí está un nivel como Robert Downey Jr. y Tony Stark a ese nivel de sincronización con el personaje. Y por eso espero verla en muchísimas más películas como Diana. Y también me pone contento que tanto ella como Patty Jenkins vuelvan para una tercera película. Porque la necesitamos. Así como necesitábamos Iron Man 3 o una Avengers después de ver Iron Man 2, que se sintió como una decepción. Porque sabíamos que en el núcleo había algo muy valioso, había algo que realmente interpelaba al público. Pero el camino no fue el correcto. Con Wonder Woman 1984 sentí lo mismo. Y sobre lo que les decía del tono de los 80. Creo que lo que quiso hacer Jenkins acá es darnos ese tono naiv, inspirador y medio quiche de los 80. Y eso se traduce en el villano de Pedro Pascal. Siempre con un registro exacerbadamente alto. Que de alguna manera hace funcionar él con su encanto. La transformación gatubelesca burtoniana que tiene Kristen Wiig como chita. La relación azucarada de Steve y Diana. Y los efectos con esa búsqueda tan, tan particular. Son decisiones artísticas y ahí creo que está el gusto de cada uno. Les soy sincero. A mí en más de una ocasión me daba como incomodidad ver la película. Sobre todo en las secuencias de acción con los efectos tan, pero tan raros. Que te hacen sentir como esto no está terminado. Pero bueno, quizás es una decisión artística. Y a lo mejor no soy la persona que Patty Jenkins tuvo en la cabeza mientras estaba haciendo la película. A lo mejor un nene o una nena la ve y se divierte y sobre todo se inspira. Porque de eso no hay dudas. La película logra ser inspiradora. Al igual que en la primera parte, en varias secuencias vamos a ver la mirada de nenas enamoradas. Al ver a Diana pasar y hacer sus locuras con el lazo. O en el inicio, sin dudas, mi secuencia favorita cuando vemos a una mini Diana compitiendo en una suerte de triatlón en Temisira a nivel dios. Junto a mujeres mucho más grandes que ella. Y por eso, ¿saben qué? Si Wonder Woman 3 se centra 100% en Temisira y toda su mitología, no me quejo, pero para nada. Y para ir cerrando, sí, la verdad es que le tenía muchas ganas a esta película. Le tenía muchas ganas a ver lo que Patty Jenkins traía a la mesa y por qué había desarrollado la idea de estar en los 80. Siento que fue más por esto finalmente, no por el tono y no por alguna justificación narrativa que sea en los 80. Me parece bien estar pensando en un público objetivo y en particular. Pero creo que un producto mejor ejecutado, sobre todo desde el lado de la edición y la postproducción, podría haber tenido un resultado mucho mejor. Me gustaría saber a ustedes si ya vieron la película, qué les pareció, qué esperaban de la segunda parte de Wonder Woman. Si pudieron disfrutar de la película, de los personajes y demás. Yo me voy a ir. Gracias por llegar hasta el final del video. No se olviden de ese like. Realmente ayuda mucho, mucho, mucho. Y si estás viendo esto y no estás suscrito o suscrita y te gusta ver reseñas de cine, te invito a que te suscribas porque acá hay contenido de cine y series todas las semanas. Sin más, yo me voy a ir. Nos vemos en el próximo video. Chau.